Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos los 5 mejores aire acondicionados portátiles calidad-precio. Esperamos que os gusten. En el número 5, el aire acondicionado Force Clima de Zecotec es muy parecido a la versión 9250 que encontrarás en el número 2 de nuestra lista, con una salvedad importante, no tiene opción calor. Es decir, solo permite refrigeración, ventilación y deshumidificador. La capacidad de enfriamiento se mide en 1800 frigorías. Te sirve, por tanto, para enfriar estancias de unos 20 metros cuadrados aunque su potencia nos ha parecido un poco justa. Podrás programarlo 24 horas y regular funciones como sus dos velocidades o el caudal de aire que puede alcanzar hasta 300 metros cúbicos por hora. También puedes programar el modo noche. Esta función nos ha parecido muy útil porque baja bastante el nivel de ruido y reduce la temperatura y el caudal de aire, algo que se agradece para que no se te reseque la garganta y puedas descansar con una temperatura constante y agradable. Es una buena opción si quieres cambiarlo de habitación a menudo ya que pesa relativamente poco y es cómodo de transportar gracias a sus asas laterales y ruedas. Nos parece práctico, además, que incluya un kit de ventana para instalar el tubo de evacuación, reduciendo las fugas de aire. En cuanto al mantenimiento, tiene un avisador para que sepas cuando el depósito está lleno. Es muy fácil de vaciar, con una pequeña espita a la que le colocas un recipiente debajo. También es cómodo acceder a los filtros para limpiarlos, recuerda que esto es básico para mantener la eficiencia energética y reducir el consumo. Tal igual que el Force Silence, el Force Clima se vende como ultra silencioso, pero sus 65 decibelios que están dentro de la media, así que no te confíes demasiado. Lo vas a notar cuando funciona, algo inevitable en cualquier aparato de este tipo. Si te gusta este tipo de contenido, no te pierdas la lista especializada que te hemos dejado en la descripción. En el número 4, el Dolce Clima Compac 8 es de Olimpia Espléndid, una marca quizá poco conocida en España, pero que lleva más de 50 años de andadura en el sector de la climatización. Con ese bagaje, este aire acondicionado portátil presenta un funcionamiento muy correcto, con tres funciones básicas, climatizador, ventilador y deshumidificador. Tiene una capacidad de refrigeración de unas 2000 frigorías, lo que le permite enfriar habitaciones de unos 20 metros cuadrados, quizá un poco más si no necesitas una temperatura muy baja. Lo que más nos ha gustado del Compac 8 es que no tiene un depósito que tengas que vaciar, ya que elimina automáticamente la condensación por el tubo de ventilación. Por eso, el mantenimiento es muy sencillo. Solo tienes que ocuparte de limpiar el filtro de vez en cuando que, además, es de fácil acceso, se suelta con un clic y se lava debajo del grifo. Además, tiene tres modos de uso, automático, noche y turbo. Para controlarlos tienes un display LCD en el propio aparato, más un mando a distancia. Ambos permiten programar con un plazo de 12 horas. El montaje es muy intuitivo e incluye un kit para acoplar el tubo de ventilación a la ventana. Para transportarlo de una habitación a otra, puedes mover fácilmente sus 22,5 kilos de peso gracias a las asas laterales y las ruedas. A modo de valoración, el Dolce Clima Compac 8 ofrece una gran relación calidad-precio para enfriar habitaciones de tamaño medio. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 3, quizá no te suena la marca Trotec, pero no creas que estás ante un desconocido. Se trata de una empresa alemana que responde a lo que uno espera de semejante nacionalidad, fiabilidad, dureza y confianza. El Trotec 2010 puede ser la solución a tus problemas si vives en un clima donde necesites un extra de frío en verano y otro de calor en invierno. Para eso es un 4 en 1, refrigeración, calefacción, ventilación, deshumidificador. Y, además, tiene un funcionamiento muy sencillo. Un panel con pantalla LED y botones de membrana para que no tengas que hacer fuerza al pulsar dispone también de un mando a distancia programación 24 horas y temporizador de apagado automático salida de aire con dirección ajustable y dos niveles de caudal modo automático, en el que simplemente indicas la temperatura que quieres conseguir en la habitación y se autorregula para conseguirla. Vaciado del depósito de agua con manguera de desagüe filtro de aire antibacteriano que atrapa polvo y pelos de animales el nivel de ruido ronda los 65 decibelios. Es una cifra correcta y entra dentro de lo habitual en este tipo de electrodomésticos. Está justo en el límite de ser molesto, así que no podrás darle mucha caña, por ejemplo, si quieres ver la tele en el salón. Como es habitual, tiene ruedas de transporte y asas laterales. El único pero que podemos sacarle a este climatizador portátil es que no incluye kit para instalarlo en la ventana, aunque no te será difícil encontrar uno compatible, ya que sus medidas son estándar. En definitiva, el Trotec 2010 es una buena opción si quieres disponer de frío y calor en casa sin tener que hacer obras de instalación. Si te está gustando suscríbete. Nos ayuda a seguir hacia adelante. En el número 2, este aire acondicionado portátil tiene cuatro funciones, refrigerador, ventilados, deshumidificador y calefactor, así que puedes dejarlo instalado en verano y en invierno. Además, incorpora el UltraSilence System intentando responder a usuarios que no aguantan altos niveles de ruido, algo que puede ser muy molesto en habitaciones como el salón, el dormitorio o un despacho de trabajo. Por eso, emite en torno a 65 decibelios, dependiendo del modo en el que lo uses. Para que te hagas una idea, es el ruido que puedes esperar en una cafetería llena. No está mal, y desde luego no es atronador, pero en nuestra opinión, esperábamos algo menos de ruido. Si dejamos este punto a un lado, la verdad es que este CECOTEC tiene una buena relación calidad-precio. El caudal máximo de aire es de 350 metros cúbicos por hora, que puedes regular en dos velocidades, y ofrece Smart Control con pantalla digital y mando a distancia para programarlo hasta 24 horas. La capacidad de refrigeración es de 2.700 frigorías que refrescan una habitación de hasta 25 metros cuadrados. Si te preocupa la parte del mantenimiento, con este CECOTEC eso no es un problema. Tiene sistema EasyClean para que puedas sacar los filtros sin problemas y un indicador que te avisa cuando el depósito de agua está lleno. En definitiva, este CECOTEC Force Clima 9250 es un buen aparato para tener instalado durante todo el año. En el número 1, Delonguité suena seguro por sus cafeteras, de las mejores en su campo. Pero además la marca tiene un amplio catálogo de electrodomésticos de cocina y hogar. Es el caso de este PACN 90 Eco Silent, un aire acondicionado portátil que destaja por dos rasgos principales. La potencia es de las más altas que vas a ver en esta comparativa. Servirá para refrigerar una habitación de hasta 83 metros cúbicos. El nivel de ruido, 64 decibelios, nos indica que es silencioso, sobre todo teniendo en cuenta la potencia máxima. Piensa que es el mismo ruido que hacen otros con mucha menos capacidad de enfriamiento. Si lo usas a media-baja potencia, lo escucharás poco. Como es habitual en un aire acondicionado, el N90 Eco Silent funciona como deshumidificador y es capaz de filtrar hasta 34 litros en 24 horas. Es mucha agua, por eso es interesante saber que no tiene depósito y que evacúa la humedad directamente al exterior mediante la manguera de ventilación del kit de ventana que incluye. Verás un tapón en la parte de abajo para vaciar el circuito interno, algo que debes hacer cuando acabe el verano para guardarlo en condiciones. Si quieres cambiarlo de sitio, tiene ruedas y asas para que lo traslades con comodidad. En la parte superior está el panel de control, con termostato y temporizador programable hasta 12 horas. Para más comodidad, también puedes manejarlo con un pequeño mando a distancia. Nos ha parecido que no permite un gran nivel de programación, pero sí el suficiente para regular la temperatura a tu gusto o escoger entre los tres niveles de aire en el ventilador. En general, este de Longipea ACN90 Eco Silent nos da una sensación buena. El cuerpo se ve robusto y con buenos materiales. Si a esto le sumamos la potencia, tenemos una de las recomendaciones estrella de nuestra lista. ¡Gracias!